este esta cuenta llegará a un millón de visitas bueno como le pongan el título el caso es que se vio de que llegar a un millón de visitas porque la cuenta lo dice hola amigos de youtube que estamos con un nuevo vídeo para canal y el día de hoy hoy traigo un vídeo hace mucho tiempo que no grababa vídeos y era hora de subir un vídeo porque me hacía falta y los extrañaba ustedes bueno antes de empezar quiero que es tu like tu comentario y que te suscribas este canal para que me ayudes a seguir creciendo como youtuber de free file y bueno como en el título dice este esta cuenta llegará a un millón de visitas bueno como le pongan el título el caso es que se vio de que llegara un millón de visitas porque la cuenta lo dice luego entiende entonces vamos a ver si logramos esa meta llega un millón de visitas aunque obviamente es súper imposible pero se puede algún día y bueno empecemos con el vídeo bueno como ustedes verán mi cuenta es toda voz sólo tiene motes y un pingüino ahorita que ya hace eso les voy a mostrar cómo sincronizar el baile del pingüino con el con el personaje me lo velo o venga bueno procederemos a mostrar mi cuenta para que dan como en mi cuenta de free file obviamente tiene algunas cosas que ya le metió dinero a esta cuenta pero vamos a ver bueno yo creo que lo que más se fijan la gente son los personajes no y buenos personajes tenemos algunos cuantos tenemos a un grupo fan tenemos a shane tenemos al blog tenemos hay 24 tenemos a josé tenemos mamoco allá tocar online paloma claire miguel nikita que olivia y andrew bueno quiero contarles una anécdota que todos esos personajes que tengo al único que le metió plata dejarlo pues porque es el único que vale plata no lo he querido mejorar por ahorita supone que no tengo oro pero bueno toca esperar a conseguir oro pero ahí lo tenemos y la ropa ya demostró la mitad y estos son los personajes que tenemos son poquitos la verdad para ir más o menos bueno ahorita vamos a ir por la ropa de ropa tenemos bueno bastantes cosas de primero tenemos este samurai creo que es un samurai como verán es un samurai uno de los últimos que ha habido de segundo tenemos el del pase de élite el del último pase de élite que salió que es este de este tenemos el psicópata que parece al guasón que está muy bacano la verdad aquí tenemos un vaquero que solo es algo rito no tiene traje completo aquí tenemos como que sería esto como un cirquista pero está bueno la verdad tenemos una balaca tenemos el de el del día de san valentín que también está súper bueno un traje muy bueno tenemos el del rey la bella y la becia ahí está muy bonito y todo tenemos este pastel tenemos este casco que la verdad al nivel 3 si es vaca no puedo esperar conseguir el casco al ni hasta nivel 3 me da algo a mí me muero bueno aquí tenemos al rubén que éste pues está más o menos la verdad y tenemos uno que es de la luz royal de oro me acuerdo tanto sí señor tenemos este gorro de trueno tenemos esta gorra militar tenemos esta gorra tenemos este sombrero que tiene el traje pero no lo tengo completo tenemos esto tenemos esto que me lo saqué completo muy de buenas y tenemos esto que esto es veterana la veteranía demostrando la veteranía demostrando la veterinaria veretanía bueno esa mierda bueno y aquí pues tenemos este tóxico que es muy bueno la verdad tenemos al bandido que también una skin muy buena tenemos a esto que no más nos faltan los zapatos tenemos una calabaza no más la tenemos la calabaza tenemos el conejo que es totalmente mal conejo tenemos esto que se usa las piernas el conejo este sí está completo fue uno de los últimos que he reclamado esto no me faltan los zapatos por ahí está más o menos completo este sí está completo este también es de una incubadora esto es de una recarga y así bueno en trajes conjuntos no tengo casi nada esto no hay monda y bueno y en mascotas que tengo en mascotas tengo esta que solo baila tengo el águila tc tengo el robot de las paredes tengo el gatito el perro y el panda y nada más la verdad es una cuenta muy humilde la verdad porque una cuenta que no da para más antes tiene cositas bueno bueno me falta mostrar lo que tengo en colección bueno en colección la verdad si tengo un poquito bastantes cosas pero tampoco es muy mucho la cosa bueno en colección vamos primero a las armas tengo esta M4 la calavera esta M4 que no vale la pena tenemos esta franco de doble disparo también tenemos la de doble disparo en la M10 tenemos esto pero no tiene atributos hemos equipado la velocidad aquí también tenemos la velocidad todo de velocidad por qué no aquí tenemos la deagle tenemos la G18 tenemos la M14 tenemos la SCAR tenemos la BCS tenemos la la grosa la MP40 que me va a poner esto pero tenemos también la que era verde que es esta pues lo si disparo vean tenemos el sartén tenemos esto tenemos este cuchillo tenemos esta SKS tenemos esto que es del pase tenemos esta CAR tenemos esta MDG39 tenemos esta FAMAS tenemos esta SBC SBC tenemos esta XM8 que esta no es la que me equipo me equipo me equipo de esta la velocidad tenemos esta M60 esto 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 bueno de armas tenemos casi todo la verdad de todo un poquito y nada más en emotes tenemos bastante la verdad tenemos este 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 y bueno en mochilas tenemos el conejo una araña un pescado un panda un yo quiero saber que es una medusa de que esta mochila de que esta mochila ni se un tóxico y un conejo en cada botín tenemos este esta 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 la mejor en vehículos estamos pobres solo tenemos esta mierda en tablas de surf tenemos tenemos esta que es legendaria esta también legendaria me la va a poner me gusta más esta tenemos la bendición angelical el verano bueno las que hay en movimiento no las va a esperar no son las que no se mueven esta me pueden ir a la basura de paracaídas pues no tenemos nada bueno la verdad yo creo que sería mejor llevar este en fondos tenemos uff tenemos un poco a ver tabla hemos jugado hasta tenemos nomas la temporada 7 en pases de fuego solo tenemos estos solo estos en iconos en iconos tenemos bastante tenemos todo lo deseario y en pinos no tenemos nada esta es mi humilde cuenta espero que les haya gustado el vídeo de pronto pude hacer un vídeo muy aborredito pero hice lo máximo que pude así que nos veremos hasta la próxima adiós bueno gente esto que voy a hacer aquí esto es para la gente que solo vio el vídeo hasta el final es que me diga cuánto bueno dije en todo el vídeo exactamente en los comentarios le regalo 100 diamantes al que me diga cuánto bueno dije en el todo el vídeo porque varios buenos dije 100 diamantes le va a regalar solo va a haber un ganador y el afortunado que haya visto el vídeo hasta el final porque la gente a veces no ve los vídeos hasta el final entonces no va a tener este este premio ya saben cuántos buenos hice en todo el vídeo en los comentarios me dicen y se gana 100 diamantes bueno esto sí nos vemos la próxima adiós y 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